bienvenidos a recetas cocina miren esta maravilla maravilloso dos platos deliciosos a base de hueveras en tempura o puede ser arrebozado y acá una milanesa de huevera maravilloso espectacular espero que les guste vamos en la receta vamos con esta maravillosa receta que vamos a hacer mire ya tenemos acá las hueveras ricas frescas presentar nuestros ingredientes las hueveras que tenemos ahí miren están bien frescas y una sarsita criolla vamos a hacer hueveras en milanesa acá tenemos pancito molido vamos a hacer una tempura para hacer unas hueveritas arrebozadas dos tipos de preparación deliciosas vamos a acompañar con unas papitas doradas y una sarsita de cebolla así tan sencillo y delicioso cortamos la cebolla de esta manera en pluma delgada y esto lo vamos a poner en agua y esto ya lo dejamos para que pueda salir un poco el picor lo dejamos unos cinco minutitos en agua esto siempre sacamos un poco de la semilla y cortamos en juliana tenemos aquí ya la cebollita vamos a ir poniendo el tomate le echamos perejil picado o culantro y esto lo reservamos el ají amarillo para llevar también junto con esta criollita en juliana delgada si es grande si es pequeño así nomás lo hacemos entero y lo que vamos a hacer es sazonarlos hay diferentes tamaños y también vienen unos más amarillos que otros mira este por ejemplo que está así entonces qué vamos a hacer acá tenemos sal pimienta comino orégano ajo deshidratado bajo en pasta acá tenemos sal mezclamos todo esto para sazonar lo que hacemos es una incisión acá un corte por ahí vamos a ir echando echamos por y la salsita sazonando y todo así lo vamos a ir sazonando le echamos también un chorrito de limón una vez que ya estén a todo listo le echamos agua aquí lo necesario echamos ahí sal sazonamos echamos perejil citó vale un saborcito un aroma ya tenemos aquí mira nuestra huevera con nuestra masita de tempura o masa de harina lo pasamos así por todo y lo que vamos a hacer es ponerlo al aceite bien caliente y vamos a ver cómo va a quedar esta delicia ponemos con cuidado miren esta maravilla aquí tenemos mira primero la harina le pasamos por el huevo y ahí recién metemos el pan ya está nuestra milanesa esté bien igual manera esta pasamos por harina lo hago para no desperdiciar mucho también el huevo y recién le pasamos por el pan y listo, ya son nuestras milanesas y esto vamos a proceder a fresco servimos nuestras dos preparaciones tenemos acá la criollita, le hemos echado el jizito amarillo para que tenga colorido y vamos a sazonar con pimienta sal al gusto, aceite de oliva o aceite de vegetal, un chorrito echamos también limón, unas gotas si no tuvieran limón puede ser vinagre procedemos a mezclar, suave nomás para que pueda estar crujiente nuestra cebolla, una vez que ya está listo vamos a servir, tenemos acá dos platos para que ustedes vean la diferencia vamos a ir poniendo acá las papitas y por supuesto las hueveras en milanesa está bien crocante y lo que se lo ha rebozado está por acá, vamos a ponerle nuestra criollita milanesa de huevera huevera rebozada, delicioso maravilloso, espero que lo hagan y puedan degustar de esta maravilla que nos da nuestro nuestro mar y nuestra madre naturaleza cuiden estos productos, nos vemos en una nueva secuencia delicioso y maravilloso suscríbanse, compartan y disfruten más de nuestras recetas